Dice esa la función Hombre, no, para que te ponga a comerte la uva y te lo pongas mal Determine las intervalas de crecimiento y los extremos relativos Lo hago, ¿no? Hago la derivada Sería esa, ¿no? Y le doy igual a 0 ¿Cuánto tiene que valer aquí para que eso sea verdad? 0, ¿no? Por nada El 0 Cojo el 1 Y el menos 1 Ya ve lo que da El 1 sería 1 menos L elevado a menos 1 0,63 Y 1 menos Elevado a 1 Menos 1,71 Entonces aquí es decreciente, aquí es creciente y tiene un mínimo en 0 ¿Vale? Determine las asíntotas Tiene asíntotas ¿Cómo se sabe si tiene asíntotas o no? Por lo pronto ¿Vertical no? Vertical no Porque tendría que ser denominado igual a 0 Horizontal, hay que hacer el límite cuando x tiene más infinito ¿Pero vertical no? ¿Por qué el dominio todo es? Sí No Ahí hay quien es denominado Más infinito Para infinito sería Yo lo voy a escribir así Para infinito Esto va a decir 1 partido infinito Es 0 Esto sería Infinito más 0 Infinito Es menos infinito No parece que tenga O si tiene Esa es la asíntota oblicua La horizontal para E no tiene Porque da infinito y menos infinito Porque tiene que dar un número para que tenga horizontal ¿Qué tal? Bueno Por aquí no parece que tenga nada Bueno Tiene Hay que ver si tiene oblicua Tiene el mínimo aquí Esto lo puedo borrar ¿No? Bueno La oblicua ¿Cómo era? La oblicua era Igual a mx más n Donde m era El límite Cuando x tiende a infinito De f de x Partido de x ¿No? O sea que sería el límite Cuando x tiende a infinito De x más elevado a menos x Partido de x O sea sería Límite Cuando x tiende a infinito De x entre x es 1 Más 1 partido de x Por elevado a x Yo prefiero ponerlo así ¿Por qué? Pues aquí se ve claramente Que esto tiende a infinito Y esto es 1 partido de infinito Que es 0 Así que esto es 1 Así que m vale 1 Así que si va a tener un oblicuo Y n era el límite Cuando x tiende a infinito De f de x Menos mx Si no recuerdo mal O no Era eso Menos mx más n ¿El límite es este? Sí Es f de x Mx más n Entonces no es el que yo decía que era Yo nunca lo he hecho así en la vida Ella Madre mx más n Pero si no tienes la n Ella Claro Ya me parecía a mí Que me estaba engañando Esas son las cositas que Hay que tenerla apuntada en un formulario Y aprendérsela de memoria Si no es que no Como m es 1 Queda menos x Queda el límite Cuando x tiende a infinito De elevado a menos x Que esto es 0 ¿No? Quedaría el límite Cuando x tiende a infinito De 1 partido elevado a x Es 0 ¿Y esto? Entonces la asintota al oblicuo sería Igual a x Y con esto y un viscoso Podemos dibujarla Más o menos Porque pide que la dibuje ¿Puedes explicar otra vez lo de la n? ¿Esto? F de x partido de x F de x es esto Partido de x Lo he separado x partido de x es 1 Claro, sí Porque esto ha considerado Que esto tiende a 0 ¿Vale? Entonces sería x partido de x Que es 1 Y yo preferiría Operar esto entre esto Que me da 1 Y poner esto separado Elevado a menos x Partido de x Que lo he puesto así Esto me tiende a 0 Yo le he dicho del tirón No, esto tiende a 0 Y esto de x entre x Es 1 Y ha puesto 1 Que tiende a 1 No, tiende a 1 Entonces el acíntota oblicua Es igual a x Del tirón Entonces tenemos una función Como solo dice esbozar Yo la voy a esbozar Que tiene un mínimo en 0 ¿En 0 cuánto vale? 0 más elevado a 0 1 En 0 vale 1 Tiene aquí un mínimo ¿Vale? Luego tiene asíntota oblicua Que es igual a x Sería esto Aquí pasa A ver si pasa por encima O por debajo ¿Qué hago? Si la función pasa por aquí O por aquí ¿Es que pasa así? Yo lo que hacía era una tablita ¿El qué? ¿El qué? Si Yo lo he visto más de una vez De otras maneras para ser consistente Yo lo que hacía era calcular la asíntota Y la función Y la función Yo lo que sé Para un número Yo lo que sé Es 5 Para 5 La asíntota vale 5 Y la función vale 5 5,006 Entonces pasa por encima O sea que la función por aquí es así Y por aquí ¿Cómo es por ahí? Ustedes vais a suponer No, es que esto tiene que hacer así No, porque tiene un mínimo nada más Es que no No puede hacer así Pues no es que no puede Para que hiciera así Tendría que tener un máximo Yo haría el límite Cuando x tiende a menos infinito Que es Hostia ¿Cuánto vale el límite Cuando x tiende a menos infinito? Si tenéis prisa Coge un número Pues hay el 10 por ejemplo El menos 10 Yo cuando tengo prisa hago eso Hago f de menos 10 Que sería Menos 10 Más elevado a menos menos 10 Que es 10 Fijaros que esto crece mucho más rápido que esto ¿Esto cuánto va a dar? Elevado a 10 Elevado a 10 22.026 O sea que esto da 22.016 O sea que crece muy rápido Es una cosa así ¿Os acordáis de cómo había que comparar esto? Para hacer este límite Yo en toda la función hago los límites Si puedo Y siempre puedo con los límites Para saber para dónde va El límite cuando x tiende a menos infinito Ah Todo esto está mal Esto es mal Límite cuando x tiende a menos infinito De esto sería Cuando había un menos ¿Qué se ponía? Ajá Menos x Más elevado a x Y ahora de estas dos ¿Cuál crece más rápido? La esencia Pues entonces esto es menos infinito Más infinito Pero esta es de orden superior Más infinito Que esto Y esto está mal Pues esto es más Pues ahora con el menos infinito Estaría aquí Y crecería más rápido que esto ¿Cuál crecería más rápido que esto ¿Cuál crecería más rápido? ¿Cuál crecería más rápido que esto